¿Qué es el balance del año pasado? Como ya desde el año pasado lo implementamos, nuestros seven no son de cierre, sino son de apertura del año. Hemos arrancado en la misma fecha prácticamente que el año pasado y a partir ya de la semana que viene comenzamos con la pretemporada de todas las divisiones juveniles. Javier, comentar un poquito el balance del año pasado y lo que están proyectando para este 2015. El balance del año pasado fue bastante positivo. Fue un año, por supuesto, muy duro, donde trabajamos en la parte institucional del club. Trabajamos también sobre el predio, seguimos trabajando sobre el predio para tratar a ver si este año ya concretamos el nivelado del mismo. Ahora nos surgió justamente con las lluvias de estos días y ahí se notó un poco la deficiencia que tenemos en las cotas de los niveles. Y bueno, un ingeniero ahí nos recomendó primero que nada hacer el estudio de cotas para nivelar bien en altura, hacer una buena defensa y así todo lo que pongamos, lo que hagamos en el terreno, no lo perdemos. Como balance de juego también, este año todas nuestras divisiones han andado relativamente bien, han crecido, hemos arrancado con pocos chicos en las divisiones juveniles y hemos culminado con tres divisiones completas, la primera, la 19 y la 17 y compitiendo a un nivel bastante bueno. Para este año vamos a consolidar ya lo que era la división, la 17 y la 19 como un solo equipo, con lo cual hemos sumado también más entrenadores. Nos están apoyando chicos de otros clubes, que la verdad que a nosotros eso nos satisface mucho y bueno, es digamos, es el apoyo que estamos teniendo en realidad de todos los clubes de la Unión de RAC. Bueno Javier, comentanos cuántas divisiones cuentan ahora, cómo piensan arrancar, los días que van a arrancar la pretemporada y dónde pueden venir los chicos a entrenar. Los chicos pueden venir a entrenar aquí a la cancha de vaqueros del Colegio San Cayetano, sí de vaqueros, que es por ahora y como el año pasado donde estamos alquilando, donde hemos iluminado, hemos hecho una inversión también para que se pueda entrenar. Vamos a estar prácticamente, apuntamos a tener todas las divisiones en competición en este año. Ya la 14 pasa a ser juvenil, vamos a tener una 15 completa, vamos a formar una 17, la 19 completa, la preintermedia y la primera también completa. Bueno Javier, mandale un mensaje a los chicos que viven acá en Vaquero también para que se animen a venir a jugar aquí. Bueno, eh...